Gobleki Tepe, la profecía del Pilar 43. Imagínate que estás dormido y de repente una ruidosa alarma sacude tu cuerpo y hace que despiertes del sueño en el que estabas. Miras a tu alrededor y absolutamente nada te parece conocido. Hay un silencio estremecedor. Sales de tu cama y enseguida vas en busca de tu familia. Gritas sus nombres pero nadie responde. Abres la puerta, la que conduce hacia la calle. Das un paso hacia afuera y todo está en calma. No hay carros, no hay personas, pero tienes una sensación extraña que recorre todo tu cuerpo. A lo lejos ves como una nube gris gigante se avecina y con ella una tormenta de nieve que parece incontenible y temible. Te diriges entonces hacia adentro. Miras la sala en donde hay un televisor encendido y escuchas. Nada de lo que hemos creído es la verdad. La historia de la humanidad se vuelve a reescribir. Bienvenidos a la realidad. Estamos despertando. Y ¡pum! La tormenta aprisiona tu casa. Sientes como si tu cuerpo se electrificara. Tu cabeza da vueltas y por un momento cierras los ojos para abrirlos a la nueva realidad. ¿Quién eres entonces? ¿En qué crees? ¿A dónde fue todo mundo? Entre las ruinas olvidadizas y los misteriosos monumentos, un antiguo mensaje resuena a través del tiempo, advirtiendo a quienes se atreven a preguntarse cómo pudieron los antiguos construir enormes estructuras, alineándolas con las estrellas, en una época en la que se creía que la humanidad apenas había comenzado a levantar hogares para sobrevivir. Quédate y descubre este histórico secreto conmigo. Esto es Infinitos. Yo soy Marta Higareda. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente Infinitos. Hola, hola, Infinitos. Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado juntos y que le estamos llamando Misterios sin Resolver. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como ya saben, aquí nos encanta hablar de temas en los que nos adentramos en incógnitas que rodean a la humanidad y nos invitan a reflexionar sobre nuestra realidad y nuestra historia. En esta ocasión hablaremos de Gobekli Tepe, unas ruinas famosísimas en Turquía y ahora en todo el mundo que resguardan historias de la humanidad nunca antes contadas. Además, les platicaré un poco sobre la profecía del Pilar 43 de estas mismas ruinas. Con frecuencia, y como es normal, los grandes avances científicos se producen superando teorías y leyes que se consideran verdaderas e inmutables. Cada descubrimiento que ocurre supone la subida de un nuevo escalón hasta que volvemos a toparnos con esos límites de ese escalón y llega entonces el momento de subir uno nuevo. El problema es que averiguar cuál es el siguiente escalón no resulta evidente ni fácil de escalar. Y hay algo interesante por reflexionar. ¿Será que en vez de escalar hay que volver hacia atrás para recordar lo que nuestros antepasados ya habían descubierto? Sin embargo, la curiosidad humana es inevitable y nos lleva hacia nuevos horizontes, nuevas teorías y algunos que otros misterios sin resolver. Entonces, es aquí donde entra en escena el sitio arqueológico de Gobekli Tepe, situado en el sur de Turquía, en la frontera con Siria. Se dice que esta excavación amenaza con cambiar para siempre cuestiones sobre nuestra historia que dábamos por ciertas y que han marcado el rumbo de la humanidad por mucho tiempo. O mejor dicho, desde que tenemos memoria. Es por ello que ha dado mucho de qué hablar y es tan importante su descubrimiento. Me gustaría comenzar diciéndoles que en 1994 el arqueólogo alemán Klaus Schmidt estaba recorriendo sitios neolíticos turcos cuando vio un bloque de piedra caliza que sobresalía de una ladera en una zona que los lugareños llamaban Gobekli Tepe. Schmidt y su equipo comenzaron a excavar la ladera alrededor de la piedra y, aunque no lo sabía en ese momento, lo que descubrieron cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia humana. Los arqueólogos de Tepe descubrieron cuatro recintos de piedra artificiales que cubrían 100.000 pies cuadrados de terreno. Esto es interesante, pero había un problema. Las primeras partes de Gobekli Tepe se construyeron hace 11.600 años. Esto no tenía ningún sentido, ya que de ese tiempo data la última edad de hielo. Y eso fue hace 6.000 años antes de que los antiguos sumerios empezaron a hacer algo. Es decir, lo que estaban recién descubriendo y estudiando apuntaba a que la humanidad ya existía mucho antes de lo que se creía o se cree. Profundizando en los estudios de las ruinas, descubrieron que hace mucho tiempo los humanos seguían la migración de los animales y ellos construyeron campamentos temporales o, como mucho, chozas de barro. Los humanos no construían enormes estructuras permanentes de piedra porque, supuestamente, no tenían el conocimiento, ni las herramientas, ni el talento. Así que, cuanto más excavaban, más cosas dejaban de tener sentido. Pronto, los arqueólogos descubrieron que los recintos no se construyeron al mismo tiempo. Esto indica una ocupación a largo plazo del sitio y aproximadamente hace cuánto tiempo se construyó la estructura más nueva. Hace 10.500 años. Eso significa que Gobekli Tepe estuvo ocupado durante más de mil años y que, debido a la construcción de los asentamientos y a la lógica que rodea el tipo de construcción que se hacía hace miles de años, no daba cabida a que la idea que tenemos del inicio de la humanidad fuera cierta. Tenía que haber algo más. Gobekli Tepe fue construido estratégicamente con algunos propósitos y ciertos misterios que hay que tomar en cuenta. Todos están en ángulo hacia la estrella Sirio, la estrella más brillante en el cielo. Como bien sabemos, muchas culturas a lo largo de la historia construyeron templos en ángulo con Sirius, pero no hace 12.000 años como esta que te cuento. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Y por qué podían construir con tanto grado de dificultad si se supone que aún el humano no había evolucionado tanto como para pensar en este tipo de construcción? Un dato interesante es que, según diversos estudios, este monumento se erigió con el propósito de servir de centro religioso, lo cual lo colocaría como la primera catedral erigida por la humanidad. La teoría naciente del descubrimiento de este yacimiento turco afirma que la evolución de la humanidad en esa época es justo al revés de lo que pensábamos. Imagínate eso. Todo lo que conocemos de la humanidad se vendría abajo. Ahora bien, profundizando un poco más, científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia creen haber descifrado unos misteriosos símbolos esculpidos en los pilares de piedra, descubiertos más específicamente en el pilar 43, y sus conclusiones son asombrosas. Según los investigadores, los relieves son la prueba de un evento catastrófico que pudo cambiar el curso de la historia de la humanidad y la teoría es la siguiente. Hace 11.000 años, un enjambre de fragmentos de cometa impactó contra la Tierra, lo que provocó una mini edad de hielo conocida como Drias reciente, que duró más de 1.000 años. Muchas especies de grandes animales, entre ellas el mamut lanudo, desaparecieron por completo y es posible que también causara importantes pérdidas humanas e incluso influyera en la aparición de la agricultura. Esta investigación aparece publicada en Mediterranean Archaeology and Archaeometry, por si les interesa seguir profundizando. En esa misma línea, los investigadores creen que estos símbolos, especialmente los de un pilar conocido como la Piedra del Buitre, que muestra animales tallados, están relacionados con las constelaciones. A su juicio, los animales tallados son símbolos astronómicos. Es decir, todo apunta a que la civilización tenía contacto con las estrellas y conocimiento de las mismas. Durante las investigaciones, utilizando un software para emparejar sus posiciones de acuerdo con los patrones de las estrellas, los científicos fecharon el acontecimiento catastrófico en el año 10.950 a.C., el momento exacto en el que comienza el Drias reciente, según los datos de Núcleos de Hielo, en Groenlandia. El hallazgo respalda la teoría, muy controvertida, de que un impacto cósmico pudo ser la causa de la caída repentina de la temperatura. El gas tóxico envenenó el aire y nubló el cielo, lo que hizo que los grados cayeran en picada. Esto, además de influir en la fauna y la flora de la época, pudo provocar que diferentes grupos humanos se unieran para cultivar cosechas, lo que llevó al desarrollo de la agricultura. Una de las cosas más impactantes en estos pilares son los mensajes de desesperación y peticiones a los dioses. Y es que en el pilar 18, entre los símbolos emerge la palabra Dios, un posible grito de ayuda ante la desesperación de un cataclismo. Las representaciones de una lluvia de meteoritos llamados Tauridas en este mismo pilar, sugieren que tal evento pudo haber sido un agente de destrucción en tiempos pasados. Al analizar la estructura de Gobekli Tepe, notamos un fenómeno recurrente. Cada 13.000 años, un evento cósmico parece restaurar la civilización humana. El mensaje codificado en estas piedras continúa resonando, recordándonos que incluso en épocas antiguas la humanidad tenía una comprensión del cosmos y se enfrentaron a desafíos cósmicos que nos fueron empujando hacia la evolución. Pero aquí va la parte interesante de la profecía. Hoy, en el mismo periodo glorioso descrito en el pilar 43, enfrentamos nuestros desastres naturales como si la historia se repitiera. ¿Podría ser esta otra advertencia para la humanidad? Este pilar revela muchas ideas nuevas que derrocan las normas comúnmente aceptadas de la erudición. Es revolucionario, pero lo más importante es que nos dice que los antiguos eran astrónomos mucho más sofisticados de lo que se pensaba. Además, confirma que el catastrofismo coherente de Clube y Napier, una teoría que propone múltiples impactos devastadores de cometas en la Tierra durante los últimos 20.000 años aproximadamente. Y quizás haya más por venir. ¿Qué? ¿Será que vuelva a ocurrir este fenómeno? ¿Y qué podemos hacer con esta información que ya estamos conociendo? Esta profecía del pilar 43 de Gobekli Tepe esencialmente nos dice que tengamos mucho cuidado, porque el cosmos no es tan seguro como se pensaba. En la creciente fértil, el moderno sur de Turquía, las tribus natufianas sobrevivientes recordaron esta gran catástrofe al erigir Gobekli Tepe, el primer templo del mundo. El evento los había cambiado. Los hacía más temerosos y religiosos. Rezaron en su nuevo templo de piedra por protección, liberación y cualquier otra cosa que pudiera ayudar. Y miraron el cielo con mucho, mucho cuidado. Su comunidad y su templo crecieron. Las necesidades se cumplieron y desarrollaron la agricultura para apoyar el creciente número de bocas sedentarias que acampaban a la vista de su monumento. Pasaron los siglos y su comunidad desarrolló nuevas habilidades. Su templo se hizo más complejo, adornado y más famoso. Las personas se reunieron por millares, viajando por cientos de millas para presenciar el mayor logro de su edad. Vinieron a leer los mensajes, escritos con símbolos de animales y otras formas abstractas, en los gigantescos pilares de piedra de Gobekli Tepe. La civilización había comenzado a participar en sus ceremonias religiosas. El simbolismo en los pilares demuestra que los cambios a largo plazo en el eje de rotación de la Tierra ya fueron registrados en este momento usando una forma temprana de escritura y que Gobekli Tepe, considerado el lugar de culto religioso más antiguo del mundo, era un observatorio de meteoritos y cometas. El hallazgo también apoya una teoría de que nuestro planeta experimenta periodos en los que los impactos de cometas son más probables, debido a que la órbita terrestre intercepta anillos orbitantes de fragmentos de cometas en el espacio. ¿Qué tal, eh? Resulta que estos hallazgos nos transmiten información valiosa del pasado y posibles sucesos en el futuro, pero aquí lo más importante es cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo con la información que nos está llegando? ¿Qué podemos hacer diferente esta vez? Porque sin duda alguna algo inevitable es la evolución y el cambio, por lo que tenemos que estar preparados para el cambio de paradigma, sea como sea. Y te recuerdo que mi intención no es infundir miedo, sino todo lo contrario, brindarte esta interesante información que puede que te haga cuestionar todo lo que has creído y que nos han enseñado en la escuela durante toda una vida y que comiences a recordar quién eres realmente. Y que no solamente recibas información solo porque te la dicen, sino que investigues por qué viene y de dónde viene. Y bueno, esta profecía del Pilar 43 es una profecía muy, muy interesante y me encantaría saber qué opinas tú, así que escríbeme en los comentarios. Ya sabes que me encanta leerlos y tomo muy en cuenta sus opiniones cuando me dicen, entrevista a tal persona, habla de este tema. Nosotros hacemos la investigación y lo hacemos. Entonces vamos juntos creciendo en esta gran comunidad. Cada vez somos más. Me encanta que te inscribas si eres nuevo. Me encanta que comentes, me encanta leerte. Y si nos estás escuchando por Spotify o por cualquier otra plataforma de podcast, nos ayuda muchísimo que le des cinco estrellas y que nos des follow. Muchas gracias, infinitos. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.